Creo que sí, bueno chavos, estamos continuando en la presencia del sonido Power Magic, ya lo sabes. Pero vamos con el siguiente tema, de acuerdo por ahí, este, tenemos, tenemos una versión que les vamos a presentar, ya que versiones de la copia de la acción hay muchas. Bueno, esa es una versión más de tantas, algo al estilo del sonido Power Magic, por supuesto. Algo que vas a dedicar para mi compadre el Negro Big, hasta allá a Semiliano Zapata, a toda la banda de Cibac, para nuestra amiga, a Lobita, hasta allá, hasta Trahuapa. Lo que sí, bueno chavos, vamos a continuar la presencia del sonido Power Magic, el tema se llama La Cumbia, La Cumbia del Mechón 2010. Vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar, ¿eh? ¡Anda, anda, anda! Andando a todos los amigos del Extra de Morelos, se llama El Mechón 2010. Pásame la victoria, que me estoy secando. Es el próximo 24 de abril, ya lo sabes, allá nos vemos. Colonia El Porvenir, Salón Estefanía, próximamente allá en la Colonia, José, vayamos a estar. Esto es El Gigante de Cibac, sonido Power Magic. Este 24, allá en Colonia Las Fuentes, la presencia del hermano menor de Power Magic, que es como hoy en Puerto Rico. Hoy vamos a estar allá, en El Porvenir, con sonido Power Magic. El Chaluzahor, el saludo para sonido, sonido ritmo latino, ha trabado a toda la banda de sonido Gasper, está para mi compa Elfina. El número uno del mercado, Golfo López Mateo, Elfina Mín, con Asper. Sonido Power Magic. Vamos a bailar y dice... Alta para la lobita, hasta que la guapa. ¿Y cómo dice la lobita? Araña, me rula. Dice... Aquí dice, entre cables y bocinas, unido Power Magic, es como hoy en Puerto Rico, con los cifones en cabina. Estamos grabando en vivo para YouTube, unido Power Magic, en vivo. Desde Ciudad Moreno. El saludo para el flaco, y su señor esposa. El saludo para el bolleja. El disco móvil bolleja. Y su DJ la ñora. Hoy nomás se llama El Mechón. El Mechón 2010. Versión cumbia. Esa va la Cristina. Hasta allá está Buenavista. Parte de ese negro, Big. Por lo más, ¿cómo dice? Próximamente allá nos ve los estados de México. Gira 2010. Y en Puebla también nos va a estar. Andalí dice. Oye nomás, ¿cómo dice? Andalí dice. Araña, ¿verdad? ¿Cómo goza? El papi sonidero. ¿Quién, quién, quién? El power sonidero. Y no mamá. Matiruce. Taxi venimos. A chivar llegamos. A ver cómo chingados nos vamos. A ver ese Power Magic. Y al disco móvil Puerto Rico. Nunca le fallamos. Esa es la organización Niños Pobres. Desde la Plaza Roma. Esa para el Chespi, el Cholo, el Cholito. Ese Moro, el Dani. Esa para el famosísimo Enano. Esa para todos los niños pobres de la Plaza Roma. Hoy y siempre, Disco Móvil Puerto Rico. Y sonido. Y como dice, lojita. Araña, ¿verdad? Esa para el sonido número uno de... El Mercado Adolfo López Mateo. Esa para mi compadre, Pina Mix. Don Quido Gasper. Esa para el señor de los vidrios. Esa para el DJ Gera. Y el KB. Sonido Power Magic. Y sonido de la música serio. La combinación perfecta. La combinación perfecta. ¿Verdad? Ahí está para los güeyes. Que se piratearon. El mix de mi compadre, Disco Móvil Santa Rosa. Mucho sonido pirata. Es de Cuernavaca y no dijo quiero. A San Coleo. Hagan sus propias mezclas. Para eso le pagan a su DJ que contratan. Para quitarle los sellos. Vamos a bailar y disfruta noche. El consorido Power Valley. Y el vestibado Moreno. Para ti. Ahora para el sonido fantástico. Y el señor Bernardo Arrecía. Todos los matas sin locos. Un saludo para el sonido grande. Para el sonido golea. Esto es el gigante de C-Bank. Sonido Power Magic. Un saludo para todos los amigos. Sonido Tokio. Y el sonido bichida. Estás en la mezcla con el DJ. Aráñame, ruló. Adalí se va a la copia del mechón. Se va. Adalí dice. Ahí se va nada más esta noche. Se llamó y se tituló. Nada más y nada menos que la cumbia. La cumbia del mechón 2010. Continúa esta noche la presencia. Sonido Power Magic. Ya lo sabes, como siempre. En vivo para ti. Sin robarle mixes al DJ. Y Santa Rosa. Esto es Sonido Power Magic. De Cuernavaca, Morelos. En vivo.